y se puede mandar a fuliar pues a pero a ver unos 100 dólares oigan la que es normal de la cabeza también y si van a inflar algo y si van a inflar algo con él y lo deberían de hacer ahorita algo importante no lo desperdicien estos globos si hubieran estado bonito que lo hubieran inflado con él y que lo hubieran amarrado así con una mesita todo y manos a la obra porque acuérdense que no tenemos mucho tiempo porque acuérdense que no tenemos tiempo ya prácticamente te llevamos media hora casi desperdiciada perdida no ni tan perdida porque ya ya se va haciendo un avance vaya y va quedando súper bonito pero si tenemos que darle manos a la obra chuchuchun rapidín si huela coco huela coco mira cómo es mira coco va no es por nada no es porque yo no te estoy haciendo burla coco ni nada de eso pero te miras así como como un dejo a niños gorditos así que están con plata de comida así así te miras bien bien ternura bien 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 gordito así como ganas de agarrarte la papada y apretar te la así o sí así dan ganas a cierto y empezar a arreglar la cama porque acuérdense que no tenemos mucho tiempo y se va un globo bien hijo si ya vienen y hasta desayunaron ya sí sí ya desayunaron o sea parece que sí a desayunar no sé cómo pero qué es pero ya ya tiene un poquito tiempo ya sólo como una como una hora y 45 minutos pero ya tienen a la gente 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 miren si es que se mira más bonito solamente que la regaría en un poquito más así como una para si imaginante que todo el cuarto estuviera todo y necesito y necesito y necesito de a otro lugar a mí sí me encantaría algo así va hueva A mí cuando yo salga de otro lugar a mí sí me encantaría A ver, es que está bien bonito Deberías de inflar uno de esos globos que trae el virutita No quieren, hija, qué rato le estoy diciendo que eso no va a dar más chulo No, pero Ajá, también es así Ellas saben Ellas son las maestras de la decoración Ellas son las maestras, pero ya saben cómo va a dar más chulo Ellas son las maestras, pero ya saben cómo va a dar más chulo Ah, sí, allá anda, ven Anda Anda, anda Anda, anda ¿Qué pasó, vieja? ¿Cómo estamos, vieja? Ay, Dios, vieja Bien, vamos a ir allá Ah, voy a preguntar a los bichos Uy, me asustaste, hija Yo dije, me salió la niña del aro Este, mucho hay que pasar Ya pusieron el oasis, pues No No, pues se lo va a hacer Ah, guay Es cierto, porque no sabemos dónde va a decir que ahora se lo tengamos Se le movió el cáliz ¿Se le movió el cáliz? Yo, guarde Pero bien ¿Por qué? Callate, que ahora para Ahora, para ir al baño Ay, Dios, eso a mí me ha dolido sentarme en la taza No podía doler Porque es un gran dolor Ah, no Yo, fíjate La péndice No, ya se me la partó Sí La péndice Va a creer que la chistosa de la Alejandra Estaba aquel día Aquí va Ah, no En la reunión Para el que estaba Y que dijo a la muy chula Que no le gustaba la cama Porque sonaba muy feo Decía así Y cómo venía a suena feo Si tenía la gran bolsa Pero a mí no me suena feo Y la tengo con el plástico Y no sentís calor Porque ya somos resortes No Ah Va a creer y este por así Son calientes Con el plástico Sí, son calientes Yo tenía una cama Que solo me di, me di, me di, me di, me di por otro lado Yo, por favor, la cambié por calciera La de, palo así Ahí tiene que ser muy cuidadoso uno Richie, qué richie Todo el día compra una muy grande Porque matrimonial la compréis Bueno Ay, a cómo cuando nosotros matrimoniales matrimonial matrimonial tan rápido tan rápido vas con todo entonces si si como digamos que una persona así dulce podríamos decir este y yo que estoy diciendo pues te estoy diciendo la verdad que son dulce pero mira lo que te iba a decir este vos algún día has hecho algo así como un detalle así para tu novia ya lo has hecho y como lo has hecho? pero pero ya lo has hecho? y cual ha sido la reacción que ha tenido esa persona? que se pone feliz ahhh ahhh y que te dicen? impresionarlas ha recibido lo que has querido recibir de esa persona en un momento de impresionarlas bastante si la impresiona con algo así que más le puedes dar fíjate que no es paja pero hay personas que no hay personas que no se sorprende con un detalle así como es es que mira si si esa persona que te hace algo por ejemplo no le gusta entonces que le podemos dar no siente el cariño que también va a sentir por la persona si si también porque porque para hacer un detalle así necesita tiempo dedicación amor y gasto también si y solo para que te voy a decir gracias una de estas bueno puedes pensar cuánto ha gastado en estas cosas bastante y incluso también hay personas que hoy en día se decoran bastante a hacer decoraciones así como este tipo y cobran caro es que no miras que esa es la misma medida pues vos ve pues vos ya no tenemos medida hijo esa es la medida que se ocupa para todos está peleando está temprano es que esta es la medida y yo la acabo de cortar de ahí yo pensé que medida es es que lo que pasa es que todas la íbamos a hacer la misma medida voy a mirar el detalle que le voy a dar a la vez ahhh gracias esa reacción estaba lo que yo dije ajá a eso me refería yo también ah pues no de que hay gente que se que toma su tiempo en hacer detalles muy bonitos solo para que digan ah gracias solo para que digan ahhh ay gracias ve y usted alguna vez ya ha hecho algún detalle así como para alguna novia que he tenido para su esposa pero cual ha sido el detalle más grande que usted le ha hecho a a a a su novia a su ex novia a su esposa si le ha hecho un detalle a mi esposa si le ha hecho un detalle pero que como que detalle le ha hecho para su cumpleaños yo le este le 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 hice un un como esas cositas como un montón de fotos así chiquitillas, las fotos de ella, de estar conmigo, cosas así. No le compuse sino que le dediqué una canción, así, así, inventada. A capela? Ajá, con ella y este, él le hice un video también, cositas así, pequeñas, pero de todo el corazón. Ay, qué bonito. Para el cumpleaños de ella, el primero de hoy, para el cumpleaños de ella, yo pienso hacerle algo súper bonito. Sí, estaría bonito, mira algo así, mire, solo que Lelio cuesta... Sí, este... 70 dólares cuesta Lelio. Onde la Lelio, mejor no la voy a dejar a comer. Ah, vaya, vaya. Puede comer más como 70 dólares, onde la Lelio. Sapo, venga. Ay, qué lindo, quiere que Sapo le ayude. Ay. La llevo pasta mejor. Ah, sí, hombre, más barato. Más barato. Más barato todavía. Más barato todavía. Más barato todavía. Ay, qué bonito, va, miren, así va quedando la cama. Sí, esta chiquita se enamora, el pobre Sapo. ¿Por qué? Le dice, venga, ve, eh. Y el peor es que el Sapo le hace caso, va. La verdad, sí, es el que lo golpe el loco uno. Ajá, sí. Sí, el cuarto. Pero le encanta el Sapo, miren ahí detrás de la chiquilín, ve. Ay, qué lindo, cómo juega. Ay. ¿Y eso para qué es? ¿El qué? ¿Las sobrefundas? No sé. Pero es que me la... Ah, qué bonito. Es que el doblaha recibe. Por eso. Pero tiene que hacerlo de este lado. Tiene que sobrar de aquí un poquito. Cómo? Separen la cama. Ajá, de ahí separen la cama. A ver. Ya no está grabando el luca, quiero ver. Ya ven que va a quedar súper bonito, mucha. Va a quedar hermosísimo esto. Sí, ya imagino cuando venga Rosy y encuentre aquí Yo pienso que ahorita ni siquiera se lo voy a esperar Ni por la cabeza se le va a cruzar de que nosotros estamos haciendo esto para ella Y siento que... La tijera, 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 tijera Ah, ahí está Entonces, mucha... Estamos casi empezando Ey, esto es cierto, va Así es, va Ey, qué bonito Yo siento, bueno De que aquí el... bueno No, de que nosotros somos, o sea, nosotros intentamos ser bien finolis, va Intentando poner cosas bien finas Y ni por cerca nunca hemos tenido cosas finas, por ejemplo Ah, eso, cabal No, pero podemos hacer algo fino Sí, así que yo... yo sí... Tengo cosas finas Tienen cosas finas ¿Cómo cuál? Tengo las atarrayas Ah... 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 Dios guarde Pero bien, vamos a ver cómo le seguimos aquí en esta ocasión Vamos a ver cómo le seguimos aquí en esta ocasión Vamos a ver cómo le seguimos aquí en esta ocasión Vamos a ver cómo le seguimos aquí en esta ocasión